Hola, ¿qué tal? Si pasa, pasa Ven, ven, ven ¿Cómo estás? Ah sí, mira, me he puesto uñas de colores Celestito, turquesita O mejor dicho, celeste, agua O verde, agua Rosita Y un poco de uñas francesas Combinado con pedrería Son uñas que les puedes conseguir Conmigo o con otras personas Si gustas Son este tipo, mira, de uñas Si gustas ponerte, te las pongo Bien bonitas, te lees tus uñas Y todo lo demás Y luego te pongo tus uñitas Las uñas postizas Que para ocasiones especiales Es muy necesario Ya Ya, vas a querer un maquillaje Bueno, ya está lista tu piel Ya has hecho un skin care Ok Ok Bueno, vamos a hacer esto De todas maneras Siempre limpiamos un poco el rostro Para que no nos moleste Ya, tengo este, mira Paquetito Es un paquetito Donde voy a utilizar Esta garrita de gato Tiene más Tiene más Bir Blender Tenemos La clásica Que usan los corinitos De que Pero Pero que tiene Para agarrar acá Mira Así Y los clásicos Pues este Bir Blender Es un hermoso Contenedor Que tiene glitter Adentro Voy a agarrar esto Es una garrita de gato Esto no te va a lastimar Nada De nada Porque la verdad Es que tiene Muy muy bueno Es como para Limpiar tu puto Suavemente No es nada Es súper suave No es como esos Que te esfolian Demasiado fuerte No, no, no Este para nada Te va a hacer El cutico Muy bonito Ya Voy a utilizar Esta cremita Primero Siempre La limpieza Ante todo Para tu make-up Sí Sí Ahora todo el mundo Está escuchando a partido ¿No? Yo con las manitas Porque mis manitas Están bien limpias Todo el mundo Está viendo a partido Al menos acá En América Para este En Latinoamérica Y te voy a aplicar Claro Estas uñas Son un poco Difíciles De hacer Hacer con estas uñas Pero no es imposible Así que Ahora vamos Uniendo así La garrita Del miau Mishibi De Mishimi Miao Claro Este es bien práctico Sobre todo Que no te va a maltratar El cutico Porque tiene Un poco Como le decimos O sea La cerdita Que sale de acá No es tan larga Y al no ser larga No te va a hacer Una limpieza Demasiado Agresiva Si no Más bien Delicadamente Y así Sucesivamente Vamos a limpiar Tanto putis Muy bonito Lindo Así Ahí es Esto No Hecho esto Con movimientos Siempre Ascendentes Para que tu carita Bonita No se caiga Acá Y el agua Micelar Miselas Siempre 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 Usa esta marca De la tapita Rosita O de la tapita Amarilla Que en este caso Es esta Voy a agarrar Un poco De este Productito Y te lo vamos a aplicar Bien ¿Ves? Y tu carita Bonita Le sacamos Todo De toda La carita Con esto Sale Rapidísimo De verdad Que sirve Te lo juro Que sirve Una rosa Una rosa Una rosa Y se acordando De Amigas Que salen Un poquito Aquí Y hacen así Una rosa Una rosa Una rosa Corazón 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 Vamos a limpiar Muy bien Tu cutis Limpiarlo Mejor dicho No tenía ganas De estompar No Escove Que Que Se ve Fue las ganas Estompar La verdad Ahí La arregla Muy bien Esto es Este Este es bueno Ya Muchos dicen que no Pero Para mi Si es bueno Porque es delicado Es una limpieza delicada Es un plástico Muy Muy agradable Para que Ahora con tu carita Hermosa Y lista Pero tu Meca Que no me has dicho Que para que ocasión Va a ser Y eso es muy importante Saber Mmm Ah Tienes una fiesta De Halloween 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 Ok Claro que si Mira esta paleta Hermosa Me he ayudado Varias No varias Pero si Algunas Estras Cuatro Te voy a enseñar Esta Esta Bellísima Como para ti Si Ahora Un poquito Un chorrito De nuestro suero Y de que te vas A disfrazar Dime O solamente Vas a querer Un maquillaje Como que Colores O mejor hecho Como que temática Uy Disculpa O 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 Ok Frente Que tienes Ya está Si Esto Un poquito Así O Mucho ¿Con que temática? ¿Con qué temática? Harley Quinn Wow Que linda Ella es una chica Muy hermosa La de la película Cierto La que tiene un ojito Rojo Y otra azul Con sus Cachitos Acá Que linda Claro que sí Que atrayente Atrayente Pero Ella es una Harley Quinn La Harley Quinn Es un poquito Gracie ¿Verdad? Está un poco loca Interesante Bueno Yo sí he visto su película Pero hace mucho Mucho tiempo Que no voy al cine Mucho Mucho Tiempo Ya está Ahora Seguro 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 Bueno Mira Tengo Estos Que son Muy Públicos Y desechables Yo compro así Porque voy Utilizando Uno Que duro Un tiempo Y lo voy Dando de baja Se puede decir Igualmente Como los Pongo Estas cositas Y todo Porque esto No siempre dura Aunque Lo puedes Reutilizar Pero yo prefiero Para las clientas Tenerlo nuevo ¿Sí? Y no Cuesta Mucho Son Bastante Bastante Suavecitas Suavecitas La verdad Que funcionó Muy bien Ay Me pide Linda Ahora sí Empezamos Tinta Bueno Como esto es así Con todo El cutis Preparado Tengo una base Súper Que buena Que es Yo dije No voy a usar Base China Porque la verdad Es que A mí las bases Normalmente Siempre uso Base Maybelline Ese Bueno Ese es lo más Lo más económico Que usado En bases Aunque Alguna vez Me compré Una de Evo Y me salió Súper malísima La verdad No sé No sé Qué habrá pasado Pero Me salió malísima Entonces Por eso es que Me quedé Con Maybelline Pero yo digo ¿No? Siempre Bueno Es bueno Probar Nuevas Tendencias Nuevas Nuevas bases A ver qué tal Como este No es tan barata Pero tampoco No es cara Compré este Para el España Esta marca Esta marca Es Déjame decirte Que te ha tenido Una cobertura Wow Hasta Te tapa Hasta los pecados Tiene vitamina E Tiene colágeno Y libre de alcohol Pero eso sí Es mate Así que Tú tienes la piel Seca Lo que puedes hacer Y mirá La tapita Todo Está muy bonita Muy de gatita ¿No? Lo que puedes hacer Es Mirá Mirá Te voy a mostrar La cobertura Que tiene esto Es increíble Este es como Para tu tono De piel Es muy Muy cubriente Y no huele a nada No tiene olor Eso es bueno Mira Qué cubriente es ¿Ves? Te das cuenta Claro Si tú quieres Porque la Harley Tiene su cutis Blanco Como blanquinesco Como Taqueado ¿No? Entonces voy a usar Esta Si te parece Claro que sí Está buena Y luego Sobre todo Que Esto solamente Es un punch Así Mira Y ya está Porque la verdad Es que Si te voy a echar Demasiada base Corremos el riesgo De que se Crackele Solamente Es un poquito Pero si tú Quieres que esto Se convierta En una base Que sea Hidratante Le echamos Un poquito De nuestra crema Hidratante Por acá la tengo Mira Le echamos Unas cuantas Gostitas También De este Hacido Y el único Y la convertimos Inmediatamente En una base Hidratante Excelente esto Bien Voy a hacer Un tutorial Con esto Y lo voy a subir A un canal Que tengo ¿Quieres ver? Ok Ahora sí Vamos a Difuminar Yo prefiero La Esta Porque Que el Viri Planner Porque esto Hace De que Nuestro Cutis Sea No tenga Tanta potencia Y concentración De base ¿Entiendes? Esto hace De que No sea Tan fuerte Tu cutis Hermoso Hermoso También Claro Si usas La brocha Es menos Si usas El Blender Es un poquito Más Y si usas Hay tres ¿No? Viri Blender Y la base Y también Tenemos El Blender La brocha Hay tres Y el otro Ya me olvidé ¿Cuál es? Ay ese perrito Loco Para acá Mis Vecinos Están pensando En otra cosa Tiene muchos Perritos Tú sabes Por lo que Es la inseguridad Si hay una Que tiene Y yo tengo Un terror A ver Soy sincera No sé por qué Nunca tenía Uno Y tendría Tampoco Porque Me da Un poco De medio Bueno linda Ya has visto Esta base Funciona Súper bien Y esto es Para tus pestañas Vamos a verte Acá Qué bonita es Es muy bonita Y tienes La piel Muy bonita Y con esta Te quedó Aún Mejor Todavía Sí Por ahí Escucho Alguna bulla ¿No? ¿Escuchas? Bueno Con esto De fútbol Con esto De los partidos Y que menos De partido O la fútbol Porque todos los países Pues desde Latinoamérica Creo que están jugando O no sé Yo la verdad De fútbol No sé mucho Sí La verdad Yo no sé mucho ¿Por qué te voy a mentir? Mira Vamos a llevar La vida de hadas Más La vida de hadas Que ahorita Te voy a mostrar Y te vas a quedar loca Lo que es la emoción Perdón Mi garganta Y tenemos Estas Libesas Particadita Parfú Cachetito Para todo Y lo mejor De todo Es que viene Este Va a ser Hermoso Brillante Hermoso Dorado Entre dorado Como tornasoles Fuerte Fuerte Y te voy a Aplicar Claro Me dijiste Que quieres Como la Harley Queen Entonces vamos a ver Tu carita Bueno Tenemos Esta Que es la Halloween Para hacer Looks De Halloween Ahora Es una paleta Súper Completa Que hermosa Es Mira Ahí es Una luna De esos Terroríficos Como le dicen Ponkins Ponkins O calabazas Acá hay una cruz Un cementerio Es una casa De ese tipo Como de Con de Drácula Es muy linda Y lo mejor De todo Es que tiene Todos estos Colores Hermosos Y vibrantes ¿Si? Con el cual Vamos a Trabajar El rostro Y hacerlo Más Bonito ¿Si ven Da? No este No Este es Para precisión Este si Este es Como para Ola Una Para que Agarra Bastante Producto Y la Harley Pues tiene Un ojo Rojito Este rojito Mira Muy bonito Este Claro Hermosa No te preocupes Lo voy a hacer Tal Y como Es ella Porque Me recuerdo Mucho Porque yo Le he visto Su película Harley La Harley Queen ¿No? Por la hermosa Que ahora También el protagonista La Barbie Claro Si me acuerdo Me acuerdo bastante Y ahora En este Si te voy a Echar Más rojito Concentradito Más rojito Porque Era toquecito ¿Sí? A ver A ver A ver A ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Acá vamos Haciendo así Ah Como te decía El color rojo Lo vamos a hacer Más concentrado ¿Sí? Rojo Rojo Pasión ¿Rojo Pasión? Si ¿No? Rojo Pasión Y voy a usar Otra gachita Y vamos a usar Este azul De acá Este mira Esto Pimenta Súper Qué buena Pimentación Mira Súper Buenísimo Voy a aplicarte Este azulito Mira acá También tiene La casita Si te das cuenta La casita La casita Está acá Atrás O mejor dicho Atrás De la pinturita De ojos Está ahí Azul 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 Como el mar azul Igual hacemos Lo mismo Con este De precisión Vamos a hacer Un poquito De rojito Y acá Rojito Así Mira Igual Aquí más Otra Y acá Azulito Así Muy bien ¿Ves? Esta paleta Tiene De todo Te voy a echar Los glitters De acá Pero también Tengo otros glitters ¿Ya? Voy a echarte O aplicarte O aplicarte Este glitters Que está Es hermoso Mira Este acá Y este azulito Pues en la sombra azul Ahora para aplicarte Ahora para aplicarte Las whisper Que son las pestañas Que son las pestañas Tengo dos opciones Pero Harley Quinn Pero Harley Quinn Tiene pestañas No tan dramáticas Tengo esta ruleta Que son bastante dramáticas Viene De diferentes formas Viene así Viene más largas Viene más cortita Como esta Esta que es más Lengua de De vaca Ojo de vaca De como le dicen Algo así Ahora también Tengo esta Que es un poco Como más Más este Se puede decir Menos Escandalosas Pero como va a ser Para Halloween Yo pienso que el otro ¿Sí? Ok Entonces Está así Ahorita que le aplico Sí Estoy buscando mi Voy a buscar mi Acá está El pegamento Claro Está Sí Pica 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 Vamos a aplicarte A una Para sacar La bonita Y te vamos a poner En el ojito Despacito Despacito Mira para abajo Y al otro igual Ya le apliqué ¿Ves? Que perfectas Te quedaron Grandotas Y hermosas No Yo no me he puesto Ya pestañas postizas Pero Tengo un secretito De un rímel Que es buenísimo 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 Porque Este Se llama Aloe String De esta marca Para que Buenísimo La verdad Y ahora Voy a aplicarte Mira tengo este Que está muy bonito Que se llama Glazed Glazed Scratch Se parece Mucho A la de Baby Sash ¿No? Igualito Tiene Sparkles A más No poder ¿Ves? Que brilla Está hermoso Esto Esto Te lo voy a aplicar Como La Harley Tiene Los roms Y no El rojo Este Está Buenísimo Y vas a ver Esto No 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 Porque esto Hay que dejarlo secar Entonces Así Se va a quedar La parte de arriba Porque yo ya La he visto Este es de Mace Girl Solamente Tengo uno Porque la verdad Que están caros Esto Lo tengo hace tiempo Ya Y ahora Si dejemos Que seque un poquito Y le vamos a aplicar Desde todo El labial O el brillo De hadas ¿Sí? Que brillo de hadas Y acá Como blush Vamos a aplicarte Más glitter Todavía Sí Más glitter Mira Que linda es esta paleta Está Mega Hermosa Y este Va a ser Para tus ojitos Sí Mira Que bonada Qué cosa Para más hermosa La verdad Muy pimentada Y con esto Te vamos a hacer A finalizar Con tu look Y luego Los cachetines Y el polvo deadas Lo que tú quieras Sí ¿Está bien?